Continuamos en Un Mundo Feliz. Antes de la tanda quería presentar a nuestras próximas invitadas con las que hablaremos la hora que queda del programa, o por lo menos un buen rato, que son las Pibas Vinileras, un emprendimiento de mujeres DJs y selectors, selectoras. ¿Esto cuánto tiempo tiene, chicas? Bueno, nosotras arrancamos en el año 2019, antes de la pandemia, bueno, con un grupo de varias chicas, hoy en día somos cuatro, pero bueno, digamos que es un colectivo bastante amplio, en el sentido de que cuatro quizás estamos más en la dirección de ciertos proyectos, y tenemos varias invitadas. ¿Y se conocieron en el mundo de fiestas? En bares, sobre todo en la zona de San Telmo, acá en Buenos Aires, éramos invitadas por amigos que realizaban ciclos de vinilos, a la tarde, a la noche, y bueno, así nos fuimos conociendo, encontrando entre nosotras, después en redes sociales también, con algunas ya nos conocíamos previamente en el mundo virtual, y luego nos fuimos encontrando y organizando, ¿no? Haciendo reuniones y demás. En ferias también, me imagino, en feria de compra, venta de discos. Feria de discos, mucho. Sí, de la noche también, de algunos eventos donde nos encontrábamos porque íbamos y nos gustaban las mismas cosas, capaz. Claro. Y solíamos ir a eventos donde sonaba música en vinilo. Claro, claro. Estoy viendo un poco de los simples que tienen acá, que obviamente efectos de ser DJ de vinilos es mucho más cómodo y más amable en la manipulación, digo, andar trasladando 12 pulgadas, por ahí es un poco más. Para la selección, sí. Sí, claro, para la selección, por eso. Además de que suena, supuestamente, suenan mejor los temas, suenan más fuerte, o desde ya como es un solo tema, un solo lado, digo, todo concentrado. Y todo eso, digamos, esta arqueología musical, porque son artistas, obviamente, que tienen en mucho tiempo, toda esa cultura, nace un poco de estos encuentros, cada una venía por su lado generándola, nace a partir de este encuentro, ¿cómo lo van manejando? ¿Quieren? Bueno. Son tres por eso, claro. Van enseñándose para ver quién contesta. No, no, venimos hace rato todas con alguna relación muy directa con los vinilos, y por eso también el encuentro fue tan explosivo para nosotras, porque de repente, en muy poco tiempo, nos organizamos para hacer nuestros propios eventos, de pinchada entre todas, y de convocar también a otras, o sea, empezar a hacer el radio, decir dónde están, dónde están. Y hago una pregunta, ¿podemos, por ahí en algún momento lo trataron de definir o no, generar una cosmogonía de ese tipo de artistas que ustedes son los que suelen poner en fiestas y manejar? Digo, me imagino que es muy amplio, pero ¿están centradas en una época, en un estilo, hay un modo, aunque sea un universo muy amplio, de limitarlo? Díselo tú. Díganmelo. Ah, ok. Sí, por favor. Me toca a mí. Sí. Igual está bien este sistema que idearon, donde una, otra y otra, está bien. Como el pasa-palabra, tipo, no lo contesto. Yo creo que como tenemos... Buenas gafas, ¿eh? Gracias. No, por favor. Sonina Richie, vintage. Pero son de ver, tiene aumento. Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea, pinta y aumento los dos a la vez. Solucionas dos problemas. Claro, hay que buscar ante el agua, hay que buscar siempre algo que te quede... Convertir el defecto en algo con estilo, está bien. Nosotros, o sea, al tener esta cuestión del coleccionismo y demás, por lo general, es como que encajamos en un mundo vintage. Entonces, y el acceso al vinilo también, al tener, hoy por hoy, si te querés comprar un vinilo nuevo, por ahí tenés que... Tenés que vender una casa. Tenés 35 lucas, ponele, decís, acá. Y, entonces, no nos queda como otra que ir a recorrer los distintos lugares, ferias y demás. ¿Qué pasa? Ahí también encontrás mucho soul, mucho disco, ¿no? Digamos, el bagaje de discos que más había o que más editaron. Entonces, también está ligado un poco eso, pero a la hora de hacer eventos y demás, pensamos, ¿de qué va? Porque también nos quedaban eventos que... Cada uno de los eventos, o sea, tratan de tematizarlo de un modo laxo, pero tampoco tan estanco. No es que es tema del año 75. Digo, por ahí alguno género o darle una personalidad al evento como para que el universo se quede claro. Exacto. Más, por ahí, un evento más que le podemos dar una mirada más tropical, más latina. Y un poco ahí metemos la música jamaiquina. Bueno, ahí convocamos a otras DJs o selectoras que... La idea es generar este espacio para que vengan participando muchas chicas que vamos conociendo o que no conocemos y le decimos, ah, mira, vos estás pinchando tal género, justo vamos a hacer este evento, va de esto, va de esto. Perfecto. Y entonces ahí se forma esa cosa circular porque si no es como muy complicado hacer una... No somos como un grupo que pasa, no sé, house. No, cada una tiene su impronta, su selección, su búsqueda. Entonces, nada, vamos eligiendo... Johnny Hentel lo prometió. Toda la basura al infinito. Un mundo feliz. Hay mucho de político, porque lo que estamos hablando recién en la tanda parece que no, pero es de algún modo un manifiesto, un mundo totalmente virtual. Y ustedes, dentro de todos los manifiestos políticos que pueden hacer de modo directo o indirecto, hay uno que es muy claro, que es el mundo físico. ¿No? El mundo físico real. Los discos que ustedes pasan, ustedes los tienen que sacar de su sobre, ponerlos, cuidarlos, trasladarlos. Bueno, un montón de cuestiones que manifiestan, digamos, la idea o la importancia del cuidado, la tradición, la historia. Al mismo tiempo, el hecho de que sea un colectivo femenino de DJs en un mundo que ya no, pero digo, quedó viejo eso, pero la idea de... Eran todos chabones en ese momento que pasaban música. Total. Y quizá, decía también el aire, y más aún, la idea del coleccionismo, la idea nerda del diggin o los que van buscando, la idea de la especialidad en cultura popular o algunos saberes que no son académicos, digo, también estaba, ¿no? Como marginada, digo, no solo marginada, sino marginada para hombres también, un doble marginalia. Entonces, me parece que un poco es lo que están contando, digo, más allá de poder hacer estos eventos por default o de manera decidida, termina pasando, poniéndose en la mesa, ¿o no? No sé si tiene ese feedback respecto de la gente que se acerca a la propuesta. Sí, tal cual nos sucede, bueno, que muchas de las... Mucho de lo que tenemos en nuestra colección fue rescatado de la basura, básicamente, porque en un momento... ¿De las casas de familiares de ustedes o de cualquier...? Sí, y de la basura, literalmente. Sí, claro. Yo tengo un disco de Os Mutantes, que... Brasileiro, edición brasilera de época, de la basura. ¿Pero en qué barrio pasó eso? Eso pasó en zona norte, acá en... Alguien tiró un disco de... Alguien que no sabía qué era. Que no sabía qué era. O no sabía lo que era la vida. Sí, sí, sí. O capaz que él, bueno, ya no quería saber más nada. No quería saber más nada, entonces... Un ex, ¿no? Un regalo, una historia de amor que se rompió. Claro, no quiero nada de esa persona en mi hogar. Sí, sí, sí. Y bueno, en lo personal me pasa que en este último tiempo estuve comprando algunos lotes de discos de gente, ¿no? Que me llama, tiene una colección pequeñita en su casa y la quiere vender. Sí. Y prácticamente lo regalan, o sea, le ponen un valor muy... Una nada. No, bueno, pasan esas cosas, ¿no? Uno ve en las discusiones que hay en los grupos de vinilo, sobre todo de Facebook, siempre abajo de cada vinilo hay una discusión de sos un ladrón, están robando, esto es terrible, te crees que tenés oro en tu mano y yo lo vi y esto es mentira, bueno, y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. O no. Hay algunos ahora que por suerte tienen unas políticas de, bueno, no agredirse. Sí, claro, de un poco de tolerancia. Cuando uno no está en la controversia disfruta mucho, ¿no? Después también pasa que tiene razón la gente, a veces pone unos precios... No, que son ridículos, son ridículos. Que decís, dale, dale. Y no le ponen la carita, me divierte. Sí, sí, sí. Bueno, esos grupos son muy divertidos. Las selectoras, ¿tienen levante? ¿Pasa lo mismo? Perdón por la pregunta tan fantino, pero me intriga porque ustedes se acuerdan que había una idea de los DJs, o por lo menos en las fiestas, de que era alguien, le iban a pedir temas o se le acercaba gente. ¿Pasa lo mismo con las selectoras? Las personas se conmueven. La foto, que también uno la ve a veces en redes, de la chica pasando vinilo, ¿viste? Que casi que es como un ícono, ¿no? Es como cuando se hace genuinamente, obviamente, es espectacular, pero me imagino que también hay un enamoramiento de esa idea de, uy, qué cool sacarse una foto así, medio con los auriculares, unos vinilos en la mano, ¿o no? Digo, de hecho, ha habido producciones de moda de gente que no hace eso, pero lo elige como para posar un toque. Sí, sí, sí. Lo que nos pasó en San Isidro. Adelante. Quiero saber qué opinan, por favor. No, bueno, nosotras venimos de un mundo muy nerd, muy de las losers, las perdedoras, Bueno, pero esto es la venganza, esto es como pitch perfect, esto es un poco como pitch perfect, ¿o no? Sí, sí, sí. Casi todo el mundo del vinilo es así, por lo menos lo que conocemos nosotras. Sí. Qué sé yo, pero por ahí, bueno, sí, puede pasar. Sí, o al contrario, que... ¿Da miedo? Sí. La masculinidad frágil, sobre todo, siente que hay una amenaza. Sí. Total. Si esta mujer sabe de música, me siento disminuido, me alejo. Sí, tal cual. Lo puedo creer, pero sí, sucede eso. Sí, sucede muchísimo. No, 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 quiero que ustedes no me digan después, che, borrá esa parte de la nota, quiero que se vayan tranquilas de acá. No vamos a nombrar a nadie. ¿Sucede eso? ¿Se gana? Sí, sí, hay levante. ¿Dejan notas? ¿Alguien se acerca? No sé si se dejan notas, pero es un buen espacio como para que te pidan el Instagram, te filmen, te ponen una historia, dame el Instagram, y qué sé yo, y ahí... Así te arrobo porque hice un video muy bueno. La haré, comienza todo, por supuesto. Claro. Estamos ahí muy en exhibición también, eso es verdad. Y aparte, perdón, y esto me parece lógico y es a todo tipo de DJ atendible, hay una idea que es que cuando uno pasa vinilos hay algo de espectáculo, en el mejor sentido, lo digo, las portadas, yo una sola vez pasé con vinilos no paso nunca más, porque es como hacer neurocirugía, saco uno, pongo el otro, guardo, pongo en puerta, meto en el sobre, levanto la cabeza, corro el coso, digo, son equipos frágiles, digo, es como, es medio estar en la fábrica a tiempo moderno de Chaplin, ¿viste? ¿Qué tiempo te queda para hacer el acting, viste? ¿Qué tiempo te queda para hablar? No, 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 claro. Posar para la foto no podés, pero estás como haciendo algo que tenés que estar ahí concentrado para la diversión ajena. Además de eso, leer la pista, el mood, lo que tenés pensado, cambiar el plan, no encontré, se me traspapeló el vinilo, digo. O hay veces que viene alguien a hablarte, y dice, escúchame, ah, las vi en tal lado, podemos. Y no entiende, cree que sos mala onda, claro, claro. Y a veces los equipos también no son buenos, no tenés algún problema. La gente se enoja, se acaba, corta la luz y la gente se enoja con el D-Jockey, piensa que pateó un cable. No, pero no entienden, no es un problema a mí, no estoy resolviendo nada, pero bueno, pueden pasar ese tipo de cosas, pero volviendo a la idea original, sí sucede eso, atrae el espectáculo, que brindan la ropa, piensan en eso que me pongo. Totalmente. Sí, 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 cuando estamos con, sobre todo cuando tocamos todas juntas, es una fiesta recopada, o sea, a nivel espectáculo está re bueno, y a nivel set también, porque es como un cúmulo acumulado de los diferentes estilos que llevamos cada una. ¿Cuántos discos trasladan por pasada, por noche, aprox? Más o menos, ¿cuánto hay que sacar de casa? Y si pasás que por lo general, cuando vas a trabajar, son cuatro horas y llevas un bolso de 60 discos. Sí, 60 LPs o una. Con un cuidado y con un... Sí. Hay que trasladar. Hasta donde se puede. No, sí, tenés que tener un buen bolso, tenés que... Sí, pero es como, ¿viste lo que es? O sea, una parte de tu casa, de tu capital más rico, está en un lugar... No, no, obvio. Es como un estrés, lógico, pero bueno, si no, no tocaría la gente que toca un instrumento, digo, entiendo que también están para eso los discos, pero es un tesoro. Igual creo que es peor aún perder un bolso, me parece, porque es como... Irrecuperable. Claro. No, claro. Una colección es irrecuperable, una guitarra es un garrón, pero te podés comprar la misma. Claro, no sé qué opinaría Huff, que se acaba de ir, pero bueno. Huff va a opinar que no, que las guitarras son únicas. Pero sí, sí. Me dio una prolongación, ya se vuelve, ¿no? Como que ahora está como... Ah, sí, o en fiestas... Hay algo que tengo acá que es... Sí, claro. Estamos súper pendientes. Terminaste de tocar y es como, ok, sí, el bolso. ¿Hay algún título, hay algún disco que tengan, voy a ver varios, pero que tengan todas? Que es como que está, digo, más allá de algún clásico. Uno que particularmente decís, y esta medio que nos lo compramos todas. Que son artistas o vinilos que tenemos todas. Whitney Houston. Ah, Whitney Houston. No, probablemente. Sí. ¿El primero o cuál? El que está... Dance with somebody. Dance with somebody. El Maxi. Ah, el... Perfecto. Pero el que está como con la musculosa blanca. Sí. Ese, ese, ese. Ese, seguro. A mí me gusta más How Will I Know como tema de Whitney Houston que... Ah, bueno, es bueno. Sí. Hay una versión de How Will I Know. Ahora vino hace poco, unos meses, este, Ivandando, cantante de Lemonheads, y tocó en Strammer. Entonces, fuimos ahí, sé que me firme el vinilo justamente de It's a Gemma Baurrey y esto que el otro. Y descubrí una versión en YouTube de Ivandando cantando How Will I Know. ¿Puedes ponerla? Pone Evan Dando How Will I Know. Escuchen esto, por favor. No sé si tienen auriculares. Las que tengan, escuchen esto, por favor. Esto me conmovió cuando lo escuché. Es tipo las versiones esas que hace fruciantes en el medio de los shows de los Peppers que toca How Deep Is Your Love o una cosa así. Mirá vos. Uno sueña, ¿no? Que entra a una fiesta, está un chabón tocando así y decís, ya ganó todo este chabón. Este chabón se lleva. La fiesta va, es prometedora. Mirá vos. Muy linda. Hermoso. Evan Dando, cantando How Will I Know. Un tema que ha quedado... Gracias por estar. No, por favor. Pero es hermoso, ¿no? Sí, muy bien. Ahí, por ejemplo, hay un simple de Gal que hace una versión de Bob Dylan que es muy bonita. ¿De qué tema? El último. Ah, no, ahí está, ahí está. Lo pasaste. Este. No. Este. Este. Gal Costa. ¿Cuál es de Dylan? Este, el primero. Ah, el primero. It's All Over Now, Baby Blue. Ese. Me encanta cuando hay versiones de artistas inesperados haciendo temas inesperados. Sí. Un flash. Un flash. No, como que uno... Bueno, hay una de David Byrne, de I Want Us With Somebody, de Whitney Houston. Que es muy buena. Mira. Muy buena también. Curioso. En una época era como más frecuente que salgan los covers al mismo tiempo. No sé, en la época, no sé. En los 60. En los 60. Sí, que o Sandro cantando los temas de los Beatles en castellano. Claro, o los miles de versiones al mismo tiempo de los Beatles, pero versión solera por alguien de la Motown, pero al mismo tiempo. Era como, se lo sacaron en tal mes, dos meses después sale. No hay problema en otra época de eso. En el tema de encuentros cercanos, al final de los 70 tenía versión disco. Claro. Versión disco. Y hay una, esto es una locura total, Silvana Suárez, ¿ustedes vieron la escena de Mirtha de Legrán que se pelea con Silvana Suárez? Totalmente. Inolvidable. Silvana Suárez. Hoy, hoy sí. Hoy, sí. Bueno, Silvana Suárez fue Miss Argentina, Miss Mundo, no sé qué. Hay una versión en Japón de la banda de sonido de una película de De Palma que viene con un tema cantado por ella. Wow. Listo. Wow, qué locura. ¿Cómo salió esa carambola donde Silvana Suárez canta una canción y en Japón solo la banda de sonido de una disquera publica un, creo que es la banda de sonido de Carrie, no me acuerdo, que tiene un tema cantado extra bono, bueno, cosas que pasan en el mundo del vinilo, digo, donde todavía no había una cuestión discográfica tan estanco con los contratos, entonces podían salir al mismo tiempo blasfemias, o el tema de los cazafantasmas acá, los discos de, ustedes son muy jóvenes, pero FM USA, los compilados FM USA, que tenían un locutor trucho y versiones que no eran las oficiales. Es muy... ¿Lo vendían acá? Sí, sí, lo ves, lo ves, en las ferias lo ves, eh. Era como si fuera una radio y hablaba un tipo en inglés y enganchaba todos los temas hablando. ¿Cómo se? Sí, creo que no era algún disco así. O sea, el tipo decía, uno que esto y el otro vamos a escuchar el tema de los cazafantamas cazafantamas en inglés y empezaba una versión de los cazafantamas que no era de Ray Parque Junior y bueno, delante, nadie chequeaba nada. Uno se lo compraba más barato que, bueno, estaban los compilados también de las discográficas tipo 14 hot hits o eso. Sí, eso tengo un montón. Sí, sí. Que tenían... Los amo. Y bueno, tenían... Son la salvación. Son la salvación porque tienen temas generalmente no tan conocidos. ¿Vieron el documental de WAM? No. Bueno. Era explotar de cerebro. Voy a agarrar la agenda. WAM. En Netflix el documental de WAM, no, no, no. Los vestuarios, las remeras, George Michael, no, no, véanlo porque no, no. Es increíble. Una cantidad de imágenes de archivo míticas, eh. No, una cosa que no se puede creer. Qué lindo. Llega hasta la despedida en Wembley, ¿no? Andrew Ritchie que después nunca más la pegó, pero bueno, están esas tapas de discos. Y uno piensa, un remerón de WAM, sos el número uno. Y aparecés con eso, con los dos apoyados. O no, pegó la vuelta ya, estás, o no. Total. No me desideas. Como debe ser la vida, ¿no? Aparecés con esas remeras, como, ¿cómo esa remera? Yo tengo una de Whitney Houston, tenía una de ese color. De púrpura, o violeta, o lila, como quieran decirle, de Whitney, de Gap. Me la robaron, que decía Whitney en azul, una letra así. Ya no es mía. Tengo una novia, la novia se la quedó. Dijo, y la vio y dijo, lo que cualquier novia con dos dedos, y una novia inteligente y con buen gusto, dice, lo lamento. Y bueno, ya no es mía esa remera. Más ahora que, pues, a los remerones. Pero hay un encanto que tenía que la use yo, que no tiene cuando la usa ella, entenderán, ¿no? Que es como, totalmente inesperado. Es como, que vengan con usted con una remera de death metal, o sea, como una cosa como. Claro. Entonces generaba una asonancia que estaba bien con Whitney. Pero bueno, más allá de eso, última fiesta que hicieron temática, ¿qué fue? Sí, fue re bolichera. Ah, fue súper bolichera. Fue la de este año. O sea, todas las noches que armamos eventos nocturnos, la idea es como que sea el género a las invitadas que convocamos, o mismo nosotras, que sea el género que trae su propuesta, pero en modo fiesta, ¿no? Como pensándolo en términos de pista. Claro, justo para el último evento que hicimos venía una DJ de Sao Paulo, pero que en realidad es peruana, es migrante. Y también tiene un colectivo. Y claro, y ella es de un colectivo y bueno, tiene mucha interacción con otros colectivos de Latinoamérica. Similar al de ustedes. Sí, sí. Muy bueno. Hay muchísimos colectivos, en Latinoamérica muchísimos. Eso tiene que terminar en una especie de encuentro, digamos, como en una especie de festival, ¿no? Lo estamos pensando. Medio masivo, una cosa como itinerante además, digo, pueden tejer una especie de tour increíble. Sí, sí, sí. Y aparte lo que es una disquería en Perú, las cosas que debe haber. No, una locura. La colección de ella, porque aparte viaja mucho. O sea, vive en Brasil, que ya de por sí Brasil es una locura para la película. Una locura. Y viaja mucho a Perú y también a Colombia. Entonces tiene cosas súper interesantes. O de productores de otros países que se fueron a vivir ahí, a Perú, a Colombia o a distintos países de Latinoamérica y que producen desde ahí. Y la verdad que nos hizo escuchar unas cosas muy lindas, muy... Unas tapas, unas tapas, ¿no? Sí, sí, sí. Un arte de... No, una cosa hermosa, súper colorida. Y bueno, ella sí tiene, claro, cosas nuevas, ¿no? Discos nuevos son, muchos de ellos. Pero con mucha fusión de cosas latinas, vintage. Claro, fue esa fiesta internacional. En Brasil es como que hay... Que acá no pasó quizás, igual cada una tendrá su opinión, pero hay como un funk, no el funk brasilero ese que se escuchaba. Sí, claro. Funk. Y hay mucho de eso y está buenísimo para escuchar que te digan, che, mira este disco es de funk de los 60, de los 70 y en portugués. Es como, wow, está buenísimo. Que acá en nuestro país como que fue más rockero y entonces... Entonces, como que nos perdimos un poco de esa entrada. Pero Brasil tiene mucho funk. Sí, mucho soul, también con Tim Maya, bueno, ahí no sé qué una. Sí, claro. Y, perdón, y sus trabajos habituales que no son estos, porque son como medio batichica, ¿no? Tienen como dos vidas. Bárbara Gordon, bibliotecaria, pero soy batichica los fines de semana. ¿Cómo, cuáles son? Yo, sí, yo particularmente sí, porque soy psicóloga, cantante. Espectacular. Y, perdón, ¿y tus pacientes tienen...? Soy Bruna Díaz y Iván. ¿Saben algo tus pacientes? No. Sí, sí, saben. La mayoría saben. ¿Y fueron a una fiesta? La fiesta pública, sí, para todos. Para todos, igual. Espectacular. O sea, Iván a una fiesta... No, no, fiesta no. Creo que fiesta no me pasó, pero conciertos sí. Y si voy a tu consultorio, ¿hay algo como veo una foto rara como para ese...? ¿Qué hace...? ¿Veo algo que me da a entender que hay un mundo oculto...? Sí, el consultorio está compartido con la parte de los discos. Yo soy muy fan de... Muy fan. O sea, cuando voy a psicóloga, en mi caso, le chusmeo mucho qué hay. Qué fotos, de qué deja ver de su vida, qué muñequito... Claro, porque pienso que está todo estudiado, ¿entendés? Entonces, que el dispositivo está estudiado, entonces digo, a ver, ¿qué está presentado acá? Entonces, por eso me interesa ver en tu caso. ¿Tu ocupación secreta? Mi ocupación secreta es trabajo en educación. Que las dos trabajamos en educación. Hasta ahí diré. Hasta ahí diré. Porque es muy secreta, evidentemente. Es muy secreta. Porque, bueno, ahora, en este momento, soy Superman. Perfecto, perfecto, está bien. Educación. Sí, sí, sí. Y también trabajo en educación. Ambas, no trabajamos juntas. Pero... Pero venimos de la educación. Y tenemos nombres artísticos. Por ello mismo. Ah, sus Instagram son... Que los van a decir ahora después, pero digo, son nombres fantasías. Sí, nombres... No está su identidad real. Yo ya... Para mí esa es mi identidad. O sea... No, 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 está bien. No, 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 no. Desde ya, y obviamente... Matilda. Claro. Listo. Novio me dice Matilda. Listo, ya está. Ya estoy. Listo, no, 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 no. Familia, familia. Familia, la verdad. Sí, sí. Mi nombre es igual. Ah, entonces yo es igual. Los sobrinos también, porque aman. Aman tener una tía que coleccione discos. ¿Qué edades tienen? Mis sobrinos. Sí. Y tengo de 6, 9, 13, 18. Y les parece que se quedan viendo cómo giran las cosas. Todo eso les vuelve locos, ¿no? Es medio un juguete. Aman. Aman, sí, sí, sí. Sí, aparte yo hace 13 años más o menos que colecciono discos. Algunos eran muy chiquitos, otros no existían. Sí, claro. Básicamente nacieron con eso y pasaban mucho tiempo. Hermoso. Salen de acá, se encuentran 50 lucas, no sé de cuánto tiraron en el piso, pero lo pueden usar solo para comprarse un vinilo. ¿Uno? Sí, vamos a lo gracioso. Ya sé cuál. Quiero que me digan algo que es carísimo o que hoy no se lo podrían comprar, ¿entienden? O por ahí, digo, o que lo querrían, pero se encuentran un dinero y lo tienen que usar en un vinilo. ¿Cuál? El vinilo que queremos para el colectivo es... No, no, lo que quieran para ustedes. El de Susana Estrada. Ah, el de Susana Estrada. Sí, nos encanta un disco de... Bueno, el único disco de Susana Estrada, el disco del colectivo. ¿Pero qué no lo tienen? Porque acá no está, nunca lo vimos, lo buscamos, o sea, lo buscamos. ¿Acá está? No. No, acá no está. ¿Pero lo vieron en la mano de alguien acá en Argentina? No, jamás. Nunca lo vimos pinchar. No, jamás lo escuchamos. ¿Por qué quieren ese disco? Porque nos encanta. Nos encanta y es re bailable. Es muy bailable en español. Susana. ¿Quién es Susana? Bueno, es una cantante española que tiene un disco que reversiona canciones del funk, ¿no? Sí, un poco también hip hop de los 80, tipo Subar Gil. Sí. Y las letras son un poco subidas de tono. Bueno, habla mucho de la liberación femenina. De estape español, todo eso, ¿no? De la liberación sexual. Sí, sí, sí. Las letras son muy interesantes y, bueno, es muy bailable. Sí, nos encanta. Es un disco que nos gusta a todas. Es como es un solo disco el que sacó, es caro. Es caro. Sí, 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 sí. No es posible igual, ¿eh? No, no, no. No es algo imposible. Queremos hacer... Queremos prioridades. Las prioridades. Pero, perdón, en lo personal, ¿qué se compraría cada una? O sea, si encuentran ese dinero, entonces, digo, por gusto personal, porque es algo que en este momento lo quieren volver a escuchar, o entra para que el show se sacan antes del fin de año, que quieren ir a ver si o si. Yo me compraría muchos de Uruguay, que me gustan mucho, y son muy caros. Sí, como un disco que también trajo nuestra amiga Ceci, de Brasil, que es de Manu Brown. Sí. Bueno, forma parte de una banda que allá es muy conocida, que se llama Ration Ice, una banda de hip hop, pero en este disco él hace canciones en un plan más boogie, ¿no? Boogieing Up se llama el disco. Muy lindo. Bueno, yo lo había escuchado en Brasil en el último viaje, y ella lo trajo, y nos lo hizo escuchar a todas y nos volvimos locas. Claro, y vos, ¿cuál te compras? Yo iría por ahí a comprarme remixes de Chic, por Dimitri from Paris, con algo para pasar y seguir laburando, porque ahora es como que te agarra una... Una cosa de si es para la vida o para... Para ir a pinchar, yo ya compro, porque el tema es que tenés determinada plata y decís, ok, ¿en qué la pongo? Me voy a comprar, no sé, porque a los 13 años flasheé Nirvana, y sí, me encantaría tener un disco de Nirvana, pero no lo voy a pinchar, ¿entendés? Entonces, en mi colección, que yo voy por ahí como más para la música disco, o para el funk, o un poco más para el musico... ¿Y escuchás eso en tu casa todo el día? No. ¿Por qué es difícil escuchar eso en la casa de uno? A las 3 de la tarde, escuchar eso de un sábado es difícil, ordenando la casa. Sí, no, no, no. Yo, cuando... Hay un horario del sábado que está bueno, que decís, ok, voy a practicar un poco de técnica, ¿no? Sí. Entonces, aunque sea media hora, pincharte unos disquitos y bailar, y te lleva como, uy, sí, esto, esto, por ahí decís, ah, este va con este. Sí, claro. ¿No? Entonces practicas mezcla y demás. Sí, ese es el momento. Pero sí, obviamente, en mi caso, escucho todo tipo de música, y ahí sí, ya le doy más al Spotify que ponerme a poner... Claro, o la recomendación diaria para y... Yo escucho así, de poner, de poner todo... Completo. Sí, completo, o bueno, sí, si estoy ordenando ahí algo, simples, como para estar yendo y viniendo. Por eso. Pero LP sí, escucho bastante. Sí, yo también. Mucho blues, sí. Bueno, a mí me pasó el otro día, fui a comprar un disco para trabajar, no lo tenía, y me terminé de comprar un disco de blues, uno de beat. Ay, te pasa mucho eso. ¿En dónde? En lo de ONO, en músico NO. Ah, ajá. Y me tomé un vino también. Ah, bueno, completo. Pasa mucho eso. No quiero decir que lo regalan, pero bueno, si te quedás charlando... Por ahí ligás, ligás una bebida. Volviendo, ¿hay shows? ¿Van muchos shows? ¿O música en vivo no ven tanto? Sí. Sí, bueno. Sí, estamos relacionadas. ¿Qué viene ahora? ¿Por qué? ¿Qué viene que les gusta, que están contentas? Y ahora se vienen... ¿Qué viene? Viene de todo, por eso. Viene de todo, viene Morrissey, viene... Tiene... Palp. Que te quiero oír. Palp. Palp. ¿Qué más? ¿The Cure? ¿The Cure? Blen. Blen. Claro, viene de todos los noventos. Por eso, boys. Todo. Todo nuestro amor a la hipoteca. Viene todo. ¿Tiene entrada para alguno? No. No, nos encantaría ir al Primavera, porque aparte de que tocan bandas buenísimas, hay una parte de DJs. Y en el último año... Las tienen que invitar, ¿no? Estaría bueno que las inviten, entonces ligan las entradas. Estaría buenísimo. Tienen todo. Tienen todo. Las invitan, tocan, pasan y están, son parte del evento. Sería lindo. Tienen que tener un manager o una manager, alguien que vaya y las venda. Teléfono. No tenemos. Por eso. Hay que... O no. Somos muy autogestivas y nos falta mucho de eso. Si tenés algún dato... No, no, no. A mí me encantaría solucionárselos como, bueno, loco, que entren y ya están. Es nuestro sueño. A corto plazo. Serían felices, me imagino. Sí, sí. Aparte porque el año pasado lo vimos por... Creo que lo transmitieron por una plataforma. Sí. Y había una cámara en la parte donde estaban los DJs. Y vinieron unas DJs. Estaba muy bueno lo que pasaba. Algunos amigos fueron y subían stories. Bueno, lo seguíamos por ahí. Pero dijimos, ¿por qué nos fuimos? El famoso, ¿por qué nos fuimos? ¿Por qué nos fuimos? O viene el Lola y decís, no, no, eres una careteada. El Lola va a usar por el equipo. Y después... Y después, tipo, de repente ves que todo el mundo... Tú te agarras una cosa que... ¿Por qué no estoy ahí? Claro. Yo dije... Un FOMO tardío. Sí. Un FOMO con el diario el lunes. Tal cual. Sí, sí, sí. Debía haber estado. ¿Por qué nos fuimos, chicas? ¿Vieron que pasó esto? ¿Pasó lo otro? Y han caído personajes sorprendentes a las fiestas que hay. Que de repente ustedes no entienden. O de repente uno vestido karateka. ¿Me entienden? Esas cosas que pasan en la noche. Como un Papá Noel. O sea, como de repente... O fans. Fans que están a un paso del marchamanismo. Como Che ahí. Personaje vino de nuevo el del suete rojo. ¿Me entienden? Ese tipo de personalidades. En Halloween. ¿Qué pasó? Un Jace. Siempre hacemos unas fiestas en Halloween. Qué bueno. ¿Y ustedes están disfrazadas? Sí, no disfrazamos. ¿De quiénes? ¿De quiénes se han disfrazado? Este año... No, el año pasado... Bueno, yo estuve de Betty Boop. Muy bien. Yo estuve de astronauta. De astronauta. ¿Casco? Todo. De una re preparación. Te mostré una foto increíble. La NASA. La NASA. Todo. Como el Challenger. Como la maestra que murió en el Challenger. Sí. Algo así. Pero muy realizado. Tipo el Betty con los rulitos. El astronauta, astronauta. ¿Y vos de qué estabas? ¿Y Edra Venenosa fue? Poison Ivy. Bueno, con el pelo te quedaría bien. Con ese color te quedaría bien. Ese fue uno. Ese fue uno. Y después de Farabona también. Ah, Farabona fue el año pasado. Sí. No, hay mucha producción en ese evento. Y caen disfrazados también. Caen todo el mundo disfrazado. Porque a veces decimos, bueno, no se van a animar. No. No, no, no. La gente se encanta disfrazarse. Sí, aman disfrazarse. Todo el mundo quiere disfrazarse. Sí. ¿O no? Se van chochos, sí. Estaba Lilu. Sí. El Quinto Elemento. ¿Había una Lilu? Sí. Muy bueno. Muy bueno. Sí. El funco de Lilu sale un montón de gita. No, y se había mandado a imprimir 3D. La identificación. Sí. El Paz, el Paz, el coso ese que usa cuando van en... El Multipaz. El Multipaz. Sí, señor. Tenemos una compañera que se vistió del Papa este diabólico, de esta banda. ¿Cómo se llama? Ah, de una banda que se llama The... Ghost se llama The... Ah, Ghost. Sí, entonces... Soy fan. Claro, bueno. Bueno, ella también. Tobias Forge. Y hoy no vino, le mandamos un abrazo. Viene Ghost, tengo mi entrada. Sí, ella seguramente. Tobias Forge. Ella ya la tiene. Sacó un disco de cover, Ghost, ahora hablando de que estábamos hablando de cover. El último EP que sacaron tiene un tema de... El fantasma de la ópera, tiene un tema de Iron Maiden, tiene un tema de Divo, creo. Escucha, Bárbara, escucha. Mirá vos. Nosotros pensamos que era la única que... ¿Te gustaba Ghost? Sí, porque... No, no, el ghostismo está creciendo, llenó Movistar Arena. Bueno, ella se vistió toda del Papa. Con maquillaje todo, eh. Claro, a la noche, en esa noche, parece que ella tenía un fan, que nosotros no. Ah, eso es muy bien. Por vos, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Tiene un fan, y muy tímido el hombre, pobre. Porque ella estaba toda disfrazada, entonces iba por una... ¿Vos sos Bárbara? Ah, muy bueno. ¿Vos sos Bárbara? Y hasta que llegó y le dijimos, sí, sí, es esa, está acá y salió. Salió el Papa diabólico y el fan diciendo, bueno, el amor tiene que superar esto. Sí, sí, sí. Tremendo. El fan que venía medio como de Stokker, ¿viste? Como medio raro, se asustó. Claro, el que iba a asustar, se asustó. Muy bueno, el asustador asustado. El asustador asustado. Y después en otra fiesta pasó que vinieron unos chiquilines hacia el final de la noche, ¿se acuerdan? ¿Qué edad estamos diciendo que decimos chiquilines? Sí, jóvenes. Qué sé yo, unos 20, 18. ¿Y? Y se subían a la cabina y sacaban fotos. Con una alegría. Con una alegría y bailando impresionante. Pasa algo cuando hay una comunidad musical, de gente que pasa música, que ustedes como imponen su propio hit. Entiéndanme. Seguro que han logrado, por lo menos sentir, no temas que por ahí en otro momento no fueron hits, pero sí que son ya de la identidad. Como esto en nuestras fiestas suena siempre, lo hemos de algún modo propuesto nosotras. ¿Cuáles son esos temas? Díganme un top 3 de himnos de ustedes. ¿Cuál es el dancehall que siempre canta? El de Sister Nancy. El de Sister Nancy está acá. Sí, Bam Bam, el hit. Ese es, sí. Está ahí también. Y la gente lo canta. O sea, han logrado que la gente... El de Whitney también. ¿Cuál? El de Whitney, sí, también. Sí, ponemos. ¿Alguna de Wilson Bunny? Sí, ese también es como el picking. Igual cada una tiene su propio hit. Yo tengo, sí, el cándido de Saul Saul, la canción Shingo. Shingo va. ¿Qué te pasa? Es como... Les quemé la cabeza con eso y ya están. La gente lo adopta y lo canta como si fuera... Sí, perfecto. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que es contagioso. Ven cómo lo viven ustedes cuando lo ponen y ya la gente se vuelve loca. Sí, te está esperando. Perdón, y volviendo a... ¿No hay mucho, por esta cuestión vintage, de se reclaman y se festejan mucho los ochenta? O lo que suena a ochentas. Sí, yo creo que sí. Sí, un lugar común hay ahí. Pero, bueno, también hay... Sí, sobre todo en las ferias también, las ferias de ropa. Sí. O los eventos. Sí, hay como... Ahora está como más tornándose hacia los noventa. Un buen documental podrían hacer. Sí. También de ustedes. Bueno, teniendo en cuenta. Se me ocurre... No, miren, este otro de las ideas. Un documental es muy bueno. Una serie sería espectacular. Imagínense una serie que cuenta la historia de un grupo, de un colectivo de chicas que junta cosas vintage, vinilo. Lo que pasa es que se nos va la guita en los derechos de las canciones, pero... Ah, claro. Sí, ¿no? Podés hacer eso, podés hacer una película, ganás el Bafisi. O sea, filman su vida, ganan el Bafisi, después con eso, porque todo es como muy audiovisual. De hecho, vos preguntabas por los festivales que teníamos este año y teníamos el más importante, que es el nuestro. ¿Cómo es? Este año vamos a hacer un encuentro en octubre. ¿En dónde? En el Centro Cultural Recoleta. ¡Qué lindo! Tenemos fecha ya. Ya tenemos fecha. Pero, perdón, ¿cómo va a constar? ¿Va a ser fiesta o va a haber feria de vinilo? ¿Cómo es? Va a haber, claro. Todo. Tengo que llevar guita. Sí. Básicamente sí, y no para nosotros. No, no, no. Para rendirte tú. Sí, sí, sí. Pero sí, en realidad lo que queremos es... Empezás por una cosa. Vos querés tener un vinilo, después querés comprarlo, te sale mucho, por eso vamos a tener una feria. Después querés también saber cómo conservarlo, vamos a tener un taller que va a venir... De restauración. De restauración. ¿Quién lo va a dictar? Ana Macielo. Qué lindo. Que bueno... Todos los mitos de cómo limpiarlos. Claro. Plasticola, que sí, que no. Sí, las políticas, sí. Ayer yo le dije, plasticola, plasticola, y me dijo, vamos a ver eso. La plasticola, va a ser uno de los temarios plasticola. Sí, sí. Temario plasticola. Sí, sí, sí. Ese va a ser un taller, después va a haber otro taller de pinchar, de mezcla. Sí. Y bueno, va a estar la feria y también, por supuesto, va a haber muchas DJs invitadas pinchando y ahí musicalizando la feria. Un rango de edad muy amplio tienen las DJs. Sí. Sí. O más o menos es un callejón que podemos decir 25-35, 35-45. Más de 30, ¿no? Más de 30. A partir de los 30, me parece que también tiene que ver con... ¿Con qué? Con el poder adquisitivo, hay que decirlo, porque... No, 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 está bien que hay que decirlo, pero digo, pero es solo eso. No, y el recorrido también, sí. Porque también, qué sé yo, hay pibas que son bastante jóvenes y ávidas así de aprender y qué sé yo, pero capaz que el tema de la búsqueda, de encontrarte con la experiencia de pinchar, la experiencia de seleccionar, qué sé yo, lleva su tiempo. Hay muchas igual chicas que ahora están juntando, que son pibas, pibas, y están juntando mucho rock, mucho... O sea, hay ahora... Una nueva generación. Qué bueno, me das esperanza. Sí, sí. Qué lindo eso, ¿eh? Me ha pasado de ver en las últimas ferias de vinilos a chicos muy jovencitos de 15, entre 15 y 20, buscando discos de rock nacional, de Pink Floyd, cosas clásicas, y también te piden algún disco para escuchar que por ahí no conocen, y están como abiertos. Qué bueno, qué bueno eso. Sí. Y perdón, y la obsesión de coleccionistas, yo también tengo mucho vinilo en casa, y siempre pienso, ¿dónde va a terminar todo esto? Así como charlábamos fuera del aire todas las historias y cómo llegaron a nuestras manos, uno piensa, ¿no? En la muerte todo el tiempo. No, en la muerte desde ya, porque si no, no estaríamos tan pegados a las cosas. Total. Total. Porque desde ya, ¿no? Hay hipocondría, muerte, fetichismo, todo junto, el lado B de toda esta fiesta. Pero, digo, de hecho la fiesta, la fiesta, la idea de la fiesta, que es una detención voluntaria del tiempo, es una idea anti-muerte. Porque es un no lugar con un no tiempo, es la ilusión de que por un rato a uno le gana a la noción finita. Sí, es un paganismo de la muerte. Por eso somos adictos a eso. Entonces, digo, cuando viene ese momento de, ¿y todo esto algún día qué, no? Es como, ¿qué onda? Yo no tengo respuesta, por eso lo propongo. ¿Tenés o no? No, no tengo, no tengo. Por eso sufro todos los días. No, no sé. Mejor no pensar, ¿no? Yo creo que lo dejaría a alguien que lo cuide. Claro, al colectivo mismo. Gente como nosotros que sabe más o menos, está bien. Hay mucho DJ grande, Chan, que tienen, ¿no? Una gran colección y creo que, no sé qué harán, un museo. No hay acá un... No, hay en la Biblioteca Nacional, como el programa de Maxi Martina que lo mostraba, de cada disco editado hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional. Sí, sí. Sí, ahí, catálogo. No sé, yo creo que se lo dejaría al colectivo Piedos Vinilera. ¿Quién lo va a cuidar? Lo cuidamos, no sé. Es que ahí ya agregamos, aparte de la serie, aparte de la película, tendríamos que tener un espacio. Un espacio, nos encantaría tener. Ah, ¿en serio? ¿Su propia fiesta? No para las fiestas. Porque las fiestas, la gracia también es que sean un poco itinerantes. Sí, sí, sí. ¿Han recorrido la Argentina? ¿Han ido a provincias? No, el pasado fuimos al festi de Mar del Plata. Al Imarchi. Qué bueno. Qué lindo. Sí, sí, muy divertido. Fue muy divertido. Sí, pero todavía no hemos salido de Buenos Aires. No hemos salido de Buenos Aires. Somos muy... Córdoba, Rosario. Nos encantaría. No, de hecho queríamos hacer un censo el año pasado para ver cuántas selectoras, DJs, coleccionistas había en el país. Está bueno eso. Pero bueno, no sé, en algún momento lo tenemos que hacer. Un buen documental es ese. Yo insisto con lo del documental porque me parece que estaría bueno. Nos encantaría. No solo sus historias, sino las historias que puedan ir encontrando. Imagínate que hay selectoras... Y las cosas que debe haber esas disquerías perdidas de esos pueblos, ¿no? Sí, qué maravilla. Debe haber cualquier cosa. Y tipo casa rodante con las bandecas... Saqueando disquerías en Saliqueló, ¿no? Disquería de azul que nadie fue y de repente había todos unos discos nuevos de... Y sí, pero debe pasar esas cosas. Pasaba con la juguetería, pasaba con... Todavía debe haber. Sí, sí, sí. Tengo fe. Próxima fecha. Esa misma. Esa misma. ¿La de octubre? No, el 7 de octubre. Estamos ya haciendo... Es entrada libre y es en el Centro Cultural Recoleta. Qué lindo. ¿Cómo se va a llamar? Festival Pías Vinilera. Ah, listo. No va a tener más nombre que ese, que es el mejor, digo. Y va a durar ese día. Sí, sí, de 3 a 20, de 3 a 20 va a haber todo ese tipo de actividades que esperamos que en realidad es un poco lo que también estamos más que... Nos encanta la fiesta, nos encanta musicalizar, nos encanta ir a pinchar y cada una dentro de lo que es tiene sus trabajos en eso, pero un poco el colectivo está para eso, ¿no? Para meternos un poco más en cultura, en educación y para todos los que se quieran acercar, las que se quieran acercar, que por ahí el acceso, pensás, uy, tengo que irme a este lugar y hacerme novia de tal para poder pinchar. No es así. No es así. Que ha pasado, ha pasado. Pero no es así. O por lo menos a partir de ahora queremos como dejar un poco una base que nada, que se pueden acercar y que puedan aprender y hacer todas sus preguntas y tener el acceso al vinilo que es tan caro, ¿no? Porque vos decís, bueno, entro al Mercado Libre y me compro este y ya está. No, pero son caros. Claro, entonces, por ahí tener una pequeña guía y cómo conservarlo y si querés pinchar, cómo pinchar, si querés mezclar, si vas a estar orientada a poner más música de pista en un lugar. ¿Cuáles fueron las fiestas que las marcaron a ustedes? ¿Dónde se formaron en esa formación no oficial? ¿Ir a qué fiestas? ¿Vincularse con qué gente? ¿Su origen secreto como lo que son hoy? ¿Dónde empezó? Por ahí iban a un tipo de fiestas, por ahí no, por ahí heredaron una colección, ¿dónde entra todo? Y yo, en lo personal, heredé una colección que era de mi hermano varón más grande, que bueno, también así, juntaba cosas que iba encontrando en la calle. La remera de Britney que tiene la chica esta, ahí también está para una fiesta, mirá lo que es. Ahora sale la biografía, autografía de Britney, mirá esa remera, por Dios. ¡Qué caros que son los discos de Britney! Buena remera esa, ¿eh? Sí, son caros los discos de Britney. Un poco de los recitales, creo yo, los recitales, irá a ver bandas, de la movida Under. La Sigal. La Sigal, sí. La Sigal. Nosotros, por lo menos nos habíamos visto, no sé si usted recordará, el bar Le Bar, con Fabián de la Mónica, que hacía unos eventos de música, no eran en vinilo, pero sí, la temática era el 60s, ¿no? Sí, 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 ahí nos empezamos como a ver. Perdón, ¿dónde quedaba? ¿Dónde queda? Quedaba. Quedaba, viejo, cerró. Ya no sé, porque era, te estoy hablando, ¿viste cómo se dice ahora? Te estoy hablando. Una punta de años. No sé. No tanto, 15 años. Sí, no sé, 15 años. ¿Dónde quedaba Le Bar? No recuerdo. ¿Dónde quedaba? Yo era tan joven que la buscaba en la guía T. Yo me tomaba el 130 y bajaba. No había tantos igual, no había tantos lugares. Claro. La vuelta a la Sigal. Sí, 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 claro. Y da un tal Matías. Claro, después se mudó la Sigal, la más cerca de Corrientes. Claro, no, el primero. El primero. Ahí, claro, sí. Ahí, en esa zonita. Tucumán, Tucumán algo. Sí, sí. Como un, muy rectangular, como un cajón. Sí, sí, sí. Bueno, después había una fiesta que se llamaba Fabulosa 50-60. Sí, la Fabulosa en Sixty Parque. Sí, ahí también nos conocimos varias. Que bueno, también no había música en vinilo, pero era un poco, bueno. Un espíritu vintage o arqueológico musical. Exacto. Las ferias americanas también, ¿no? Buscando un poco de ropa y ahí aparecían los discos. Siempre hay un canastito de discos en muchas ferias americanas. Sí, sí, sí. Venta de garage. El Parque Centenario. Parque Centenario. Duro el parque también. A veces los precios también son caros en el parque. Se puso caro, ¿no? Sí. Se puso caro el parque. Sí, la verdad que sí. Una lástima. Y aparte yo creo que las ven venir y ustedes tienen cara de que saben, entonces te ponen más caro todo. De verdad, no estoy jodiendo. Y sí, porque sabés que el otro lo aprecia y que si lo pide, lo vale. Claro. ¿Se entiende? O sea, a veces tiene que mandar a alguien a comprar. Sí. Yo mando a mi amigo Alfredo, que parece un visitante casual, entonces se lo venden. Claro. Sí, sí, sí. Qué buena estrategia. Y porque yo las veo venir y yo ya me doy cuenta que ustedes ya saben. Claro. Y si me lo preguntan es porque lo vale. A mí me pasa que yo no sé regatear. Yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. No sé, 2.800. Bueno, está bien. A ver, tipo, no hay... Resignada. Yo un poco busco. Claro. Yo la tiro. Si me dicen que soy muy simpática, entonces eso... ¿De qué signo sos? Géminis. ¿Vos? Perdón, ¿signos? Pisces, Pisces. Leo. ¿Y nos falta una cuarta chica? Sí. Barbie Scorpio. El Papa. El Papa Scorpio. Obvio. El Papa es de Scorpio. Sí. Azul. Qué buen título. Es muy bueno. Perdón. Entonces, vos... Con la simpatía. Y has conseguido rebajas. Sí, he conseguido. Siempre trato de llevar dos. Entonces, ay, como... Bueno, te llevo dos. Tengo tanto. ¿Qué podemos hacer? Hermoso. Sí. Estoy aprendiendo igual. Yo compro muchos baratos y le pido un precio. Por lo general hago eso. O sea, lote. Decís, che, mirá, me llevo todos estos. Hagamos algo. Sí. ¿Banda de sonido compran? No, pero... Tengo la de Batman. Me encantaría. La de Prince. La de Volver al Futuro. Yo creo que es la firma de Maku Matsuka. La de Batman. ¿En serio? Pero es la de Batman de Prince, ¿eh? No es la de Batman. Él pasaba en el club de Batman, pasaba en la serie de... Quiero que... El 89 quedé marcado a fuego. Claro. Perfecto. No sé si él estaría tan contento de filmar. No sé qué recuerdo tiene Maku. No sé si Maku recuerda muy bien esa época. Yo creo que todos los niños recordamos mucho... La Batmanía. Batman, sí. Yo tenía todas las alpargatas de Batman. Que me han traído pie plano. Hace poco subí en Instagram y TikTok publicidades del verano del 89 de Batman. Sí. Qué bien. Publicidades de póster de Batman, de cosas de Batman. Una de Pampernick subí, que tuvo una cantidad de reproducciones y la gente lo reenvió increíble porque nadie había visto esa publicidad en años y es lamentable pero inolvidable. O sea, si lo ven les va a gustar. Son todas publicidades viejas de Batman del 89. El tráiler de la televisión de Batman del 89. Increíble. Qué bárbaro. Entonces tenés el de Prince de Batman. Muy bueno. Sí. Y me encantaría tener... Tiene temas buenos para pasar. El de Volver al Futuro, pero también es solo por amor. Y es carísimo. De época, es caro si está bien. Y hay una reedición de Mondo de los de Wax Record que no sabés lo que es. Que está el reloj, que es otra portada. Lo tengo, es para llorar. Muy bonito, muy bonito. Qué bueno. Muy bonito, Volver al Futuro. Reeditamos hace poco. ¿Qué otras bandas de sonido? ¿Qué compran de bandas de sonido? De Casas Fantasmas para Halloween. Ah, bueno, de Casas Fantasmas, sí. No puede faltar. Ese se consigue barato. Sí, porque hay muchos, tiene que haber sido instrumental también. Claro. Sí, sí, sí. Me gustaría... Ah, el Star Wars. Ah, el Star Wars. Sí. Hay un Star Wars disco. Sí. Ah, no, no. Hay todo. Me pasó. Hay un play disco, hay todo. Sí. Este año fui a musicalizar una fecha que era para el aniversario de Star Wars. Sí. Yo no soy tan fanática ni nada, pero tenía algunos discos, los clásicos. Y bueno, fue mucha gente disfrazada también. Qué lindo, qué bonito. Y bailando. Y bailando. Bader bailando, ¿no? Sí, hay unas imágenes muy lindas, unos reels muy lindos salieron de ahí. Y estuvo muy linda la fecha, o sea, la disfruté un montón. Bueno, la de Jackie Brown escuché el otro día, es linda. Ah, sí. La de Jackie Brown, una banda de sonido de fanáticos, porque es un compilado de Soul hermoso. Creo que lo sacó la Nación, me parece. Yo lo conseguí por la Nación. Ah, la Nación, buenos precios. Y algunos, siempre decimos con mi amigo Calori que debe haber un fumado adentro de la Nación haciéndolas, porque Jake también salió en la Nación. Sí, es verdad. Salen cosas muy raras y alguien está usando el dinero de la Nación para publicar lo que le gusta a él. Digo, ¿hay alguien detrás de esto? Una mente maestra. La curaduría es rarísima. Por eso. Hay alguien que dice, bueno, metemos romance Luis Miguel y ahora. Claro, mete uno. Sí, sí, sí. Mete uno y atrás. Eño Morricone que nadie ubicaba. Digo, algo que nadie entiende a cuento de qué viene. Pero sí, porque debe haber un genio. Aplausos para ese genio. Sí, hay un héroe anónimo ahí detrás de todo esto. Sí, sí, sí. Esa colección nos está salvando. Nos está salvando a Prince. Es buena. Clásicos. El primero de Prince salió, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, el primero. El primero lo sacaron. Pero me encanta, lo pongo. A uno. Claro, están los hits. Y el soundtrack de Pulp Fiction también. Lo tengo. Un hijo que estuvo en la casa de todo el mundo. Sí. Sí. Sí, qué hermoso. Muy bueno. Cuando chica, tenía un cassette grabado de un CD. Así que sí. Y tiene Kulandegán, tiene cosas ponibles. No, no. Y tiene varias distintas aparte. Porque tiene surf rock, tiene disco, tiene blues, tiene instrumental, tiene cualquier cosa. Sí, está buenísimo. Chicas, gracias por haber venido. Digan sus Instagram de, bueno, las que tienen identidad secreta, los secretos, pero al fin los que son. Claro, los que son. Cada una diga el suyo, por favor. El mío es arroba, soy con Y, Barbie con Y, Aguirre sin Y. El mío, Nina Misterio. Sí. Matilda Maute. No lo van a encontrar, pero. No lo van a encontrar. No, 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 pero digo, Matilda, Maute, no importa. Vayan a Pibas Vinileras, que ahí estamos. Listo, están todas arrobas. Y con el Papa, pero ni el Papa, ¿cómo se llama? Bárbara Fortuna. Bárbara Fortuna. Bárbara Fortuna y Nina Misterio son nuestros mejores nombres. Nuestros mejores. Somos muy amichas de la escuela primaria. Hablando de Barbie, ¿qué onda la pibula de Barbie? ¿Están expectantes? ¿Les chupa bien un huevo? ¿Cómo están? Me importa un bled. A mí me pasa igual, me pasa igual como, me pasa igual que como lo de Lollapalooza y todo eso. Es como, ahora que se viene, digo, quizás, tipo, tal vez. Pero después viene todo el mundo hablando de Barbie y ahí FOMO retroactivo. Claro. Debía haber estado en el evento de Barbie. Sí, querés saber. Mis sobrinos me pidieron, así que quizás. Ir a ver a Barbie. Sí, en plan vacaciones de invierno. Yo tengo los tickets para Barbie, pero no, tengo sentimientos encontrados. No sé si va a ser lo mejor o lo peor. Me parece que no va a haber término medio. O reinventan la rueda o me quiero matar al minuto 5. No sé qué puede. Vi algo que en el tráiler entendí que todos los Ken se llaman, todos los chabones se llaman Ken y todas las minas se llaman Barbie. Ah, es un brazo. En la película. Porque claro, como están las Barbies, viste que está la Barbie enfermera. Como las seres humanas. Todas se llaman Barbie. Barbie, Barbie, ¿cómo te va Barbie? Y todos los chabones se llaman Ken. Las personas que tienen dos nombres nada más. Eso ya me pareció divertido. A mí me gusta la gente que se va a montar. De Barbie, los de Rosa. Claro. Esa cosa quiero ver. No sé cuándo va a ser. Bueno, ayer en el cine, en Cinépolis estaba la caja de Barbie. Pasarte la foto, me saqué la foto dentro de la caja de Barbie. La gente se volvió loca. ¿Dónde está esa caja? ¿Entendés que en una caja de Barbie te metés adentro? Y quedás como emuñecado. Me saqué esa foto y bueno, ¿dónde está esa caja de Barbie? En Cinépolis está la caja de Barbie. Buenísimo. Ya tienen el dato. Gracias por haber venido, chicas. Elijan una canción cada una. Muchas gracias a vos. No sé si vamos a pasar todas, pero o una canción sola. Sí, la del himno. La del himno de pibas. Ay, no me acuerdo. Bueno, si no ponemos así. Ah, Sister Nancy. Sister Nancy. Bam Bam. Sister Nancy Bam Bam. Gracias. No, por favor. Gracias a vos. A vos por invitarnos. Te esperamos en el festín. Así será.